Vamos a apuntar primero al WhatsApp, la página webin.chef.com, teléfono y WhatsApp 950-100-135. El que está detrás es nuestro amigo Álvaro. Muy buenas, porque luego voy a contar un chico. Estupendo. Buenas tardes Marta, ¿qué tenemos hoy? Muy buenas, efectivamente. Vamos a recordar nuestras ofertas de los coches de exposición que tenemos. Coches. Hoy van a ser solamente coches. El Ford Ranger de dos motores. El color Burdea, 299,99. Pero esto hay que explicar, ¿no? Que son estos coches nada más, ¿no? Claro, efectivamente. Son de la unidad de exposición. Son de los modelos que tenemos, las fotos que vamos montando para hacer fotos, para hacer vídeos, para dejarlo aquí en exposición para que vengan los clientes a ver cómo son los coches. Todas esas cosas. Y para volver a montar nuevos, pues tenemos que sacar los que tenemos. Claro, que el precio, digamos, es por esta unidad nada más, solo por esta unidad, porque una rebaja, esto no es una apertaca, esto es echarlo por la borda, digamos. Efectivamente. Entonces es para esta unidad. Y en caso de que lo compren para enviarlo, ¿cómo lo hacemos? ¿Se puede enviar esto? Pues sí. Sí, vamos a intentarlo, por lo menos. Sí, vamos a intentarlo. El Rapid no lo sé. Habría que desmontar. Claro, el Rapid no lo sé. Este, por ejemplo, no. Sí, bueno, este se puede poner una caja más alta, ¿no? Ya está. Sí, este, quitándole el asiento y el volante y el local parabrisas también se podría enviar. Claro. Con las ruedas montadas y los retrovisores. Este igual, con las ruedas, le quitaríamos los retrovisores, el parabrisas, el volante y el asiento, lo que sobresale y sobre todo para que no se vaya a partir nada. Claro. Pero explicar que los coches no están utilizados, simplemente son los que nosotros montamos para hacer vídeos y fotos y tal, para publicarlas en el Facebook. Efectivamente. Para ponerlas en la página web. Claro. El precio es solo por esta unidad y lo mandaríamos a medio montar la caja que podamos. Efectivamente. Que, digamos, estos no tienen su caja original. Claro, no tienen su caja original. Una vez que los montamos, la caja original directamente la tiramos. Tiramos la caja. Claro. Por eso la rebaja tan grande y para poder enviarlo. Y los pedidos, entonces, estos no están publicados en la página web. No, porque en la página web sale su precio real, que son para todas las unidades que van empaquetadas, que no son las que tenemos en exposición, claro, todas las que tenemos del modelo. Claro, entonces los pedidos... Hay que hacerlo, efectivamente, en vez de por la página web indalches.com, teléfono y WhatsApp 950-100-135, mandando los datos por escrito al WhatsApp en el 950-100-135, que tenemos que decir que aunque sea un fijo, el WhatsApp de negocios, que lo tenemos en el fijo, es para el ordenador. Vale, perfecto. Entonces, para que nos manden los datos por escrito, para poder hacerle envío. Bueno, pues entonces, cuéntanos, cuéntanos. Venga, vamos a empezar. Uno a uno. Venga, vamos a empezar uno a uno. Vale, pues este modelillo es el Mini Rapid. En este caso es color naranja. Este modelillo nosotros lo recomendamos aproximadamente hasta los tres años. Y la verdad es que es muy completo de características. En este modelillo se abren las pantatillas. Bueno, una puntualización. Decir que su PVP ahora mismo, porque el PVP son 239, pero el PVP nosotros lo tenemos en la página web en oferta, a 199,99. Claro. Y este, esta unidad, su precio sería 139,99. Claro, y este asiento, solo esta, y habría que, pues ya lo enviaría a una caja un poco más grande o algo. Claro. Ya lo enviaremos. Sobre todo por la altura, este por la altura, porque es más alto. Vale, pues tenemos que decir que en este modelillo se abren las puertas, lleva la funda del asiento por encima, aunque simula los dos asientos, hemos dicho que es de una plaza para un niño hasta los tres años aproximadamente. Este es pequeñito, este es más pequeñito, de uno a tres años. Efectivamente. Las ruedas también son de caucho, no son de plástico. Y vamos a ver también, vente por aquí para el salpicadero y vemos... Vale. Sí, aquí tenemos el botoncillo de arranque. El siguiente botoncillo que tenemos al lado es marcha alante, punto muerto y marcha atrás, es para cuando lo lleve el niño con el pedalillo, cuando lo lleve manualmente con el pedal y con el volante. Luego tenemos también los dos botoncillos que tenemos en el volante. Que es el claxon y la música. Tiene cinco o seis canciones pregrabadas ya, para que el niño pueda ir cambiando y pueda ir jugando. Y aparte, luego en el panel de control musical, que está justo aquí en el lado izquierdo, le podremos pasar la canción para adelante, hacia atrás, manteniendo pulsado podemos bajarle el volumen y subir el volumen. Sí, perdona, es que están preguntando que si tenemos algo para niños de ocho años. De ocho años tenemos dos modelillos. Los RCX, ¿no? Sí, el RCX y nos queda algún BMW de X6. Ah, el X6M lo tenemos disponible aunque tarda una semana. Ese en ese también cabe. Claro, porque este... Ese no, en ese niño de ocho años no cabe. Ese para un niño de hasta los siete años. Claro, hasta siete años, sí. Efectivamente. Este grande lo recomendamos para dos niños de hasta cuatro o cinco años o para uno de hasta siete. Claro. Pero ocho yo creo que de largura de piernas no le da. Sí, los otros son más grandes. También está el XXL... El Toyota Tundra. El Toyota. Ese yo creo que sí que le vale. Yo creo que hasta los nueve de años incluso. Si me apura ahí puede un montón también. Vale, pues lo que nos queda decir de este modelo es que aparte de la música que ya tiene pregrabada, la podemos poner música externa con un pendrive, con una tarjeta SD o con un cable auxiliar que ya tiene incluido. Por si la queremos poner el móvil, un MP3 o cualquier dispositivo que tenga esta entrada. Viene completo de todo. Sí, lo lleva todo. No lo hemos dicho, pero bueno, ya sabéis que todos nuestros modelillos llevan el mando radiocontrol. Por si el niño es muy pequeño y no llega al pedal, poder llevarlo también nosotros con el mando hasta que llegue. Y... Espera, aquí se ve también el mando. Los mandos son muy básicos. Tiene derecha, izquierda. Y tira bien. Sí, también es progresivo. Claro. Y marcha atrás. Y tened en cuenta que esto lo... Tiene hasta los tres años. Claro. Porque este tiene los motores... Son de 12 voltios, pero están limitadillos, la verdad. Sí, claro. Porque hay otros coches que corren mucho más, ahora lo verán. Sí. Pero claro, este como es para un niño más pequeño... Está más limitadillo. Está más limitadillo. Para esta unidad, el que quiera, digamos, recibirlo en su caja y tal, también lo vendemos. Efectivamente. En su caja original me refiero y sin montar. Y ya puede hacer el pedido directamente por la página web indalchess.com y su precio sería 199,99 euros. Claro, porque este precio es solo para este. Este sí, es solamente para la unidad de exposición. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente que tenemos es el Audi R8, el Little Spider. Este modelillo es un poquito más grande que este. Sí, este va hasta cuatro. Sí, este no solo lo recomiendo, sino aproximadamente hasta los cuatro añillos. ¿Qué quiere decir hasta los cuatro añillos? Pues quiere decir que si lo comprabas con dos años, el niño lo va a poder utilizar seguramente hasta los cuatro años y medio. Y casi los cinco. Pero claro, si lo compramos con cuatro años, pues no le va a durar nada. Claro, como mucho para comprarlo si el niño tiene tres años, diría yo. Efectivamente, que le dure un par de añillos, algo así. Claro, claro. Lo puedo utilizar un poco. Vale, pues este modelillo también es muy completo. También se abren las puertecillas. Este es el full opción, ¿no? Sí, efectivamente, este es el completo. De hecho, este es el que trae las ruedas de caucho. Lleva la funda del asiento también, igual que en el otro. Lo simula los dos cabeceros, pero es una plaza. Es una plaza. Una plaza para un niño de hasta los cuatro añillos. Vale, y ahora vamos a ver por dentro. Las características por dentro. Vale, pues mira, este sí tenemos que decir que tiene llave real. Este lleva llavecilla. En vez de, algunos llevan botón de arranque y otros la llave. Este trae la llave. Que para arrancarlo tendremos que girarla en el bombín. Al inceterro. Se escucha el sonido de arranque. Sí. Tiene luces trasera y delantera. Delantera y trasera. Vamos, lo que no hemos dicho es el precio. El precio, su PVP son 239,99. Y el precio de oferta de esta unidad, que es la unidad de exposición, 169,99. Que se mandaría a medio montar. Claro. O si quieren recogerla aquí, pues mira, mejor todavía porque no hay que transportarlo. Claro, efectivamente. Bueno, eso sería lo propio. Pero bueno, que si hay que enviarlo, se envía. Bueno, los precios estos con envío incluido, que no lo hemos dicho. Con el envío incluido a España y Portugal. ¿Qué más? Bueno, pues si no pasamos al otro. Y después damos una vuelta. ¿Qué vamos a dar una vuelta por el almacén? Botoncillo. Ah, bueno. El claxo. Y la música. Igual, tiene cinco o seis canciones para que vaya pasando el niño y vaya jugando. Y aparte también tiene, en el lado izquierdo, el panel de control musical. Donde, como hemos visto, igual que el otro, podremos subir el volumen, bajar el volumen, pasar las canciones, pausarlo. Y voltímetro también. Ah, sí. Y esto, que en el otro no lo hemos dicho. Pero los numerillos que marca el panel de control musical es el voltímetro. ¿Qué es el voltímetro? El voltímetro nos marca el voltaje que lleva la batería en cada momento. Si está parado y tiene menos de 12, hay que cargarlo. Bueno, ya está. Esa es la mejor... Efectivamente. Aparte de la música que ya tiene, le podemos poner un pendrive, una tarjeta SD o un cablecillo auxiliar. Igual que el otro. Para un móvil... Y para cargarlo, ¿dónde se carga? La entrada de carga está justo aquí. Debajo de la asiento. Sí. Los cargadores de estos coches son como los cargadores de los móviles. Se enchufarían directamente a la entrada de carga y a la corriente. Y ya está. Sin complicaciones. Efectivamente. Y listo. 6 horas. Este me parece que tiene una batería de 12 y 4,5. O sea, con 4 o 5 horas de carga y ya está. Allí limpio. Visto. Vale. Lo mismo. El mandillo. Luego este otro modelillo. Este tira un poco más. Este tira un poquito más. Como hemos dicho... Claro, como es para un año más. Es para un niño un poquito más grandecillo. Sí. Esto es lo que pasa que van acelerando también poco a poco. Son de velocidad progresiva. Claro, son progresivas. Para que no le dé el tirauncillo en el cuello a los niños. Claro. Aquí tampoco tenemos mucho espacio. Aunque ya tenemos el almacén un poco más vacío. Pero... Pero la verdad que está muy bien. Funciona muy bien. Gira muy bien. Vamos. Está disculpando igual. Vale, pues volvemos a repetir que este modelillo. El precio del coche de exposición son 169,99 euros. Es este montado. Sí, es este modelo. El que está montado. Sí, con el envío incluido. España y Portugal. Y... Bueno, bueno... Canarias, Ceuta y Melilla. Y Baleares... Tampoco. Baleares el envío aparte. Porque si no... No es. Que Baleares nos cuesta más caro el envío. Pues vamos al siguiente modelillo. Este modelo es más grande. Perdón. Es que dice... Diana, ¿para niños de 6 años tenéis? Para niños de 6 años... Este. Sí. Ese sí. Ese sí que vale para 6 años. A ver si... Tengo al crío por ahí. A ver si se quiere montar. Ah, sí. Pregúntale. Antonio. A ver si quiere salir. Vente. ¿Quieres montarle un coche? Venga, vamos a hacer la prueba. Justo a ver... Antonio tiene 6 años. Aquí en el grande. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le queda para... Sí. Y además le sobra bastante espacio. Le sobra... Por lo menos para un par de añillos, ¿no? Este trozo entero. Sí. Aquí pone el choro. Sí, claro. Y estatura normal. Antonio, más o menos de estatura normal. O sea que para 6 años, este que tenemos en oferta sí que le vale. Este sí que le vale. Este estamos hablando... Es un Ford Ranger de 4 motores, ¿no? No, este es de abajo. Perdón. Perdón, claro. Perdón, perdón. Este es de 2 tamaños. La parte de dentro es exactamente igual que la de 4 motores, pero lleva 2 motores en la rueda trasera. Hasta los 6, 7 añillos está estupendo. Vale, pues... Vemos que él tiene 6, pues... Sí, sí, le vale perfecto. Vamos, compadre. A ver si me atropella. Espérate, Antonio, espérate. Espérate que terminemos el vídeo. Ahora, después de terminar el vídeo, si quieres, te pase. Es de 2 motores, tira a la caña. A ver si tenemos algún accidente por aquí. Chavalote. Este tiene 2 motores de... 45 vatios, que son los más potentes de 12 voltios. O sea que... O sea que... No hay problema, ni de altura, ni vamos. Baja, tranco, sube, tranco. Claro. Ah, no sé, un pueblo donde haya muchas cuestas y tal. Que sí se utiliza ya el 4x4. Cuidado, cuidado. A ver si pillan a la prima. Ya. Ya. Bueno. Ya está, ya está. Ya está. Bueno, ahora después te pase. Antonio, déjalo ya, porfa. Vale. Este es el Audi RS5. El Audi RS5 en color rojo. Este es más grande que los otros. Este modelillo nosotros lo recomendamos hasta los 6 años aproximadamente. Yo creo que sí. También lo podemos hacer en la prueba. Uy, Antonio, móntate ahí, porfa. En el otro. Eh, eh, eh. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, a mí. Me gusta hasta a mí. Vamos. Mira, móntate en el otro. Ahí va. En el RS5 también. Este también está bien. Vamos a decir más o menos para... Mira, en este. Este también te estoy viendo ahora. Audi RS5. Claro, este está justo. Sí, ese le está justo, sí. Entonces, pues hasta 6 años. Pero este le está justo. Sí, pero hasta 6 sí que le vale. Uy, uy, uy. Es que lo has puesto ahí un poco, lo ha aparcado malamente, me parece. Que no podemos chocar. Pues como vemos este, hasta los 6 años justo. O sea, que hasta los 5 añillos, 6. Porque para comprarlo, claro. Si hay 5 añillos, te lo puede ganar. Y uno, si hay menos, no le va a durar. Este, recordamos que solo enviamos, este, le enviamos esta unidad. Claro, es esta unidad. El precio de exposición, que es esta unidad, la que tenemos en exposición, son 139,99. Porque los otros creo que están en oferta, uno a 2,99, ¿no? Y hay un modelo, creo que está a 2,89. El negro da al 99. Este su precio son 3,19. Ah, el PVP son 3,19. Este son 3,19. Vale. En este modelillo, bueno, este también es muy completo. Aparte de todo lo que llevan los otros, tiene el cinturoncillo de arnés. Sí, que es 6. Y tiene el aire. ¿Cómo el aire? ¿El aire acondicionado? El aire acondicionado, no, este no tiene. Tendrá la imitación de aire. Tiene la imitación, sí tiene aquí como las salidas de aire. Pero levántate, que si no lo puede explicar, Marta, las características. Es que a ti también le ha gustado. Venga, levántate. Pero ahora, ahora te monta, Antonio. Venga, cosas del directo, aquí... Marchala, antemarchala. Bueno, funciona. Como vemos, el niño puede manejarlo bien. Puede conducirlo. Y claro, yo también. Bueno, ah, vale, vale. Con lo cual, si él quiere ir para algún sitio, da igual, porque va a ir para donde yo diga. Claro. Ahí, ahí, ahí. Que para eso tengo el mando radio control. El que tiene el mando, manda. Manda, siempre. ¡Eh! Ahora manda él. Se me ha apagado. Se me ha apagado. Vaya, vaya tela. Bueno, este modelillo también tiene música. También tiene el sonido de claxon. Tiene luces. Sí sonidos, ya vemos que tiene. Tiene las luces del salpicadero, delantera y trasera. Y aparte de la música que ella lleva, también le podemos poner un pendrive, una tarjeta SD, un cabecillo auxiliar. ¿Y si le damos en el mando? ¿Cómo va? A la P. Parada de emergencia. Efectivamente. Pues sí. Mientras está parpadeando la lucecita del mando, quiere decir que el coche está bloqueado. Y no funciona. Y no puede utilizarlo hasta que yo se lo desbloqueo. Y no funciona. Y entonces ya sí que puede utilizarlo. Ah, que lo ha apagado. Ya sí puede utilizarlo. Pues este modelillo hasta los seis años ya hemos dicho. Antonio, Antonio. Ten cuidado. Oh my God. Que pilla su palo. Vale. Ten cuidado. Y el último modelillo. ¿La voy para atrás? Espera, espera, espera. El Ford Ranger. Que aunque lo hemos visto un poquito, ¿no? Sí. Vamos a ver las características y todo lo que yo compro. Sí. Y el precio, bueno, son 2,99,99 sobre... Lo tenemos en oferta, creo... 399,99. 399,99. 399,99. O sea, son 100 euros. ¿En este modelillo? Bueno, los asentos son con la funda de polipiel. Un momento, un momento, perdón. Y los pedidos solo a través de WhatsApp. O este, digamos, en su caja original, pues ya en la página web, claro. Efectivamente. Y ya su precio, que serían 399,99 ahora mismo, que es el precio de oferta. Pondremos un enlace también. Vale. Ponte al otro lado, Marta. Porque... No, lo digo por ti. Para que no te pilles, ¿sabes? Vale, vale. Si choca, que choque contra el coche, pero no... Que no te pilles. Vale. En este modelillo, vale, hemos dicho que puede ser de dos plazas para dos niños de hasta los 4 o 5 años, o para un niño de hasta los 7 años aproximadamente. Sí. Este es ancho. Este está muy bien. Tiene un muy buen tamaño. Vale. Las ruedas también son de caucho. Y además bastante grandes. Sí. Y alto. Este es muy alto. Este tiene mucha altura. Sí. La verdad es que la diferencia es... En este modelillo... Es grande. Sí. Se abre el capó, que tenemos un pequeño juguetero donde puede guardar el niño cosas. Las fuertecillas también se abren. Y el maletero también. Lo bajamos con una ranchera, ¿de verdad? Sí, sí. Igual. Lo mismo. Vale. No lo hemos dicho. Este coche tiene amortiguación real en la parte de atrás. Bastante amortiguación. Vale. Y ahora vamos a ver las características que tiene por dentro. ¿Qué se me ha olvidado? Ya se me ha olvidado lo de compartir. Es que ya después de la Navidad... Por favor, si os gusta el vídeo, compartidlo. No sé si valdrá de algo, pero bueno. Y vamos a ver ahora las características que tiene por dentro. Este también lleva la llavecilla. Este tiene en la llave dos contactos. El primer contacto arranca el coche y la luz del salpicadero. Con el segundo contacto de la llave, encendemos luces delanteras, luces traseras y las de arriba. Esto nos permite poder tenerla encendida o apagada. Y ahora estamos jugando con el coche. Vale. Pues este modelillo tiene un interruptor para marcha adelante, punto multio y marcha atrás para que lo lleve el niño con el pedálico en el volante, como todos los demás. Que es este que hay justo aquí debajo. Luego tenemos los botoncillos también del volante con el claxón y la música. También tenemos los botoncillos pregrabados para que pueda ir cambiando. Otro pasillo ahí. Y el panel de control musical, donde podemos bajar el volumen. Se puede bajar el volumen. Sí, muy importante. Se le puede bajar el volumen. Se le puede subir el volumen, pausarlo. Y también le podremos poner un pendrive, tarjeta SD y cablecillo auxiliar. Todos los que hay son muy completos de características. Después pondremos un enlace también a los coches nuestros, por si los quieren, digamos, pero los quiten en su caja original. Sí, o si quieren cualquier otro modelo, que ya sabes que tenemos más de 100 modelos en la página. Claro, hay un montón de modelos impresionantes. No sé exactamente cuántos hay, así que... Vale, pues lo mismo. El mando, también lo podemos llevar con el mando de radio control, por si el niño no... Y este sí, este sí tira, ¿eh? Este, el forraña sí que tira. Claro, este ya no trajo. Tenemos que comprar con que tiene que servirle para un niño de hasta 7 años. Claro, para que no se aburra. Este corre muy bien, la verdad. ¿Lo sacamos a Antonio, un poquillo? Pues venga, vamos sacando. Antonio, ¿quieres salir a la calle con el coche? Vale. Pero por ahí no cabemos. Tiene que ser afuera, porque ahí no cabemos en el pasillo. Vale. Es un color burdeo. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, le damos una vueltecilla por aquí. No la dejen mucho. Para que se vean también las luces de frente que se han efectuado. Ahí, sí, 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 sí que se ve bien las luces. Sí, se ve chulísimo. Sí que alumbra las luces ya a esta hora, sí. Tira, tira, reacciona muy bien. Y este ya sí tiene más potencia. Sí. Ya tiene que aguantar o con dos niños de 4 o 5 años o con el niño de 7. Y se embala, se embala bastante. Claro. Luego tenemos que ver que cuanto más peso tenga el niño, pues claro, está un pelín más lentido. Pero vamos. ¿Te quieres montar, Antonio? Sí. Pues venga, montate. Pero te lleva la prima Marta, ¿eh? Oh. Sí. Sí, porque aquí hay coche. Llévalo ahí por la orilla. Pues cuando venga uno. No, 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 no. ¿Habéis visto cómo baja la amortiguación? Sí, sí que son de verdad los amortiguadores, sí. ¿Cuántas pesas tenemos? Pues no lo sé. Hay más que ya. 21. 21. 21. Hoy, hoy, 21. 21 o 31. Serán 21. 21 o 22 kilos. Bueno, este coche está a 30 o 35 kilos. Hasta, ¿no? En los de dos plazas me parece que son de dos plazas. Pero mira como se empare, que sí, se tiene velocidad, ¿eh? Sí, tira, tira, mira. Tira fuerte. Sí que tira bien, sí. Claro, es que no podemos olvidar que son jugantes. Pero que para un niño de 7 años están muy bien. Sí, salta, salta. Bueno, en este hemos dicho el precio en este modelo 2,99, ¿no? Efectivamente, 2,99, ¿no? 2,99, ¿no? Esa es la que tenemos en exposición. Vale, perfecto. Bueno, ¿y si lo metemos y damos una vuelta por el almacén y vemos lo que hay? Dios. No, pues sí que la ha subido. Hombre, pues claro que subes. ¿Ahora sí te crees que vea bandanillas? No digo nada. A lo mejor no puede, ¿no? Bueno, recordamos, ahora recordamos, antes de dar la vuelta, recordamos todos los precios. Sí, recordamos precios, la máquina, la recordamos toda. Baja la vuelta por si acaso. Quiero ir solo. Pero ahora por aquí. No, pero por aquí no. No, por la calle. Aquí está, aparcado. Vaya. Aparcado, pero no del todo. Ahora, ahora, aparcado. Quita de la música. Espera, espera, espérate. Páralo. Esto hace un ruido infernal, ¿eh? Bueno, recordamos rápidamente, ¿no? Sí, vamos a recordar los precios. Los precios de los coches de exposición. Sí. Entonces, a través del WhatsApp, al 950-100-135. Recordamos que es el WhatsApp de negocios, que está en el ordenador. Perfecto. Y el modelillo, este es el RS5. El precio del modelo de exposición, que es este modelo que tenemos aquí, 239,99. Envío incluido. Efectivamente, está a los 6 años. Perfecto. Porque el interés es para el WhatsApp. Mira, Antonio. Este modelillo es el R8, el Little Spider. ¿Sabes bajar el ruido? Espérate, Antonio. Es mejor. No, no lo pongas, que hace ruido. Bájale, bájale. Ha puesto la radio, ¿qué? Cosín. Ah, porque está en radio FM, ¿no? Vale, el Audi R8, este modelillo, la unidad de exposición, sale en 169,99. Ya sabemos que es esta unidad. Esta unidad. Esta unidad. Esta unidad. Para un niño hasta los 4 años aproximadamente, se abre las puertas, completo, totalmente completo. Ok. La siguiente. Este modelillo, el Mini Rápido en color naranja. El modelillo de exposición, este modelo, 139,99. Esta unidad, la unidad. Perfecto. Igual, completo. Hasta los 3 añillos. Bueno, pues damos una vuelta. Vamos a dar una vuelta para que veáis más o menos... Algo por donde se pueda pasar. Vamos a ver. Sí, no, en algunos. Sí, esto está mucho más liberado, ¿no? Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Vale, pues... Podemos pasar por ahí, si es para ir enseñando algunas cosillas aquí. Aparte de coches, aparte de motos y todas esas cosas, pues vendemos bastantes más cosas. O, por ejemplo, maquetería. Esto es barco. Son construcciones, maquetas de barco. Modelismo naval, maquetas de barco. De madera. Así que el que esté aburrido, puede comprar en nuestra página web, en interchef.com. Y de hecho, algunos que son muy grandes. Algunos puzzles tenemos también, ¿eh? Sí, puzzles también hay algunos. Algunos, algunos hay. Son maquetas de construcción de casas, de casas, de todo, en realidad. Estas maquetas de piedra, o kits de cerámica, con sus tejillas. Aquí va todo lo necesario para construir la maqueta. Claro. Dentro de cada kit. Nuevo accesorio aparte. Estas llevan su cola. Y el que quiera hacerse su propio diseño, aquí tenemos, ¿no? Claro, los accesorios para que pueda construir lo que quiera. Las tejas, baldosas. Hay de todo. Hay de todo. Porque tenemos también árboles, tejas grandes. Bueno, vamos. Esto es una pelota. Los bloques de construcción, de todos los colores. De todas las marcas. Y por aquí hay dos cosas. Bueno, estas son herramientas. Herramientas de maquetería. Efectivamente. Herramientas de maquetería. Más barcos. Barcos. Diligencia. Una diligencia también para montar. Una sección del San Francisco. El Mississippi. En fin, hay un montón. Aquí seguimos con los puzles. Más maquetas. ¿Se puede pasar por ahí? Sí. Y aquí empiezan los muebles. Bueno, por lo menos ya tenemos algunos. Sí. Esta es la pizarra de Kars. De madera. Eso pesa como el plomo, por cierto. Es la pizarra de Kars de madera. Aproximadamente hasta los 6 y 7 añillos, ¿no? Sí, más o menos. Y la verdad que esto es genial. Esto es de los 18 meses, dos años, hasta los 6 y 7 años. Y luego tenemos también, pues, todos organizadores jugueteros, revisteros, niños. Aquí están los niños grandes. Los niños grandes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo vamos? Aquí. Dímelo tú. Con revisteros, con diferentes licencias, diferentes dibujos, de diferentes personales. Bueno, de madera. Estamos especializados, molecillos de estos de licencia. Llevamos toda la tarde para colocar ese. Es que los niños están ordenando. Estamos haciendo inventario. Están haciendo inventario y ordenándolo todo. Muy bien. Este es el set de mesa y silla de Jack el Pirata. Muy bien. Son de madera, tubo de madera. Son de madera, efectivamente. Estamos especializados en molecillos de madera. Aquí maquetas de madera, también. Un escritorio. De cars. De madera, también. Set de mesa y silla, también de Patria Canina. Este set de mesa y silla lleva taburetes. Por aquí se puede pasar de blanco. Pues vamos a pasar. Es que hay por el otro pasillo. Igual no podemos salir. Sí, porque hay una. Ah. Pues ya está. Ah, aquí hay muebles. Sí, hay un trozo de muebles. Aquí hay muebles de muebles. Estos son baules de madera. De My Little Pony. Se nota que es de madera porque pesa. Sí. Pesa un poco. Este es de My Little Pony. Este es de los trolls. Estos son enormes. Son grandes, sí. De hecho, tenemos algún vídeo. Creo que además de este, de los trolls. Ahí, tenemos montado. Tenemos algún vídeo. Tenemos alguno montado. Pues no sé si eso está en condiciones de... Pues... Ahora mismo. Porque yo no sé dónde está la vena. Bueno, no. Pues seguimos... Ya, mira. Terminamos con el pasillo este y ya otro día enseñamos el resto. Vale. Porque si no... Ahí está la silla en luna. Me encanta la silla. Si no, dormimos aquí esta noche. Me encantan las sillas en luna. Estos son jugueteros de cars. Este es juguetero de Patria Canina. Los laterales de madera. Los laterales de madera. Y... Y las cestas de tela. De tela con cartón interior. Tela 2. Doble tela. Doble forro. Este... Este es el revistero de Patria Canina. Este me encanta los colores que tiene. Ah, sí. Está precioso eso. Está chelísimo. Sí, tenemos... No de todas las licencias, pero sí de un montón. De casi todos. Porque hay de Cars. Hay de Thomas & Frient. El Tren Thomas. Princesas. De Princesas. Este está pegando la caña. Porque le han cambiado el diseño a las princesas. Este está chulísimo. Este año. Está súper, súper chulo. Y está funcionando muy bien. Este es chulísimo. Este es el de Thomas & Frient. Bueno, decir... Está diseñado tu ahora. No hay que decirlo, que todo esto lo tenemos a la venta en nuestra página web. Dechess.com. Efectivamente. Y por favor, si os gusta el vídeo, compartidlo. Muchas gracias. Seguimos, seguimos. De Play. De Play. Mira, una pizarra de Mickey. A ver, a ver. Pizarra de madera. Por un lado y luego... Estamos estorbando, Álvaro. No, hacer un poco. Un poquillo nada más. No preocuparse. Pobre Álvaro. Perdón, perdón. Bueno, nos tienen que caer. Si ya terminamos, ahí terminamos ya el diseño. No pasa nada. Oye, este está guapísimo. Este lo tenemos montado en la oficina. En los ruedas de los buqueteros. Este me encanta. Sí, este está chulísimo. Bueno, yo es que soy más niña que todas las niñas que hay en el mundo. Este está chulísimo. De mini. Blanco con lunares de colores. Es un diseño de mini, pero no es muy infantil, digamos. No. Muy de niña pequeña. Es el que más me gusta. Está chulísimo. Igual, laterales de madera. En este caso son seis cestas. De la misma medida. Es el otro sistema, por así decirlo. Sí, hay dos modelos. ¿Qué pasa? Lo tenemos también. Pero bueno, es que no hay más pasillos, tío. Este es más nuevo. Ah, es verdad. Este es del astronauta. Sí, este es más nuevo. Ah, sí, sí. Este no es de licencia, sino que es genérico. Y está aquí el astronauta, yo creo que, no sé, con el niño o con un alienígena. Es del espacio. No, parece, no sabemos. Sí, parece un alienígena. Parece un alienígena. El astronauta, con el alienígena, los platillos volantes, la nave espacial. Está chulo. El cohete. Ese es que no ha entrado hace poco. Sí, este es nuevo. Bueno, no vamos a enseñar ninguno, pero bancos 3 en 1. Revistero de cars. Estos bancos están increíbles. Ah, sí. Estos son los bancos 3 en 1. Esto sí pesa, ¿va esto? Este se pesa más todavía, si cabe. Este sí pesa. Este son 3 en 1. Tiene las 12, está en la parte de abajo, para poder guardar las cosas. En este caso, vemos que es un banco, y si echamos el respaldo para delante, vemos que se nos convierte en pupitre. Claro. Un pupitre ahí. Y además tiene un tamaño muy bonito también. Este es bastante ancho, diría, incluso casi para dos niños. Sí, yo creo que también. Y este es el de cars. Este es el de patria carina, que también está muy chulo. Muy bien. Este también está... El mismo sistema, digamos. Va a hacer pesa, ¿eh? Hoy no tienes que ir al gimnasio. Me estoy poniendo fuerte. Sí. Bueno, si más o menos ya... Ya se hace una idea, ¿no? Y el de Mickey es una preciosidad también. También el 3 en 1 de Mickey. Yo creo que este y el de Minnie son uno de los más bonitos que hay. Si el diseño este de Mickey también está muy bonito. Este y el de Minnie. Bueno, todo. Si es que todo está bien. Esta es la mesa genérica, que luego también tenemos set de mesa y silla genérica. Así que tenemos en azul y creo, no sé si queda también rosa, me parece. Sí. En azul y en rojo y en blanco y en rosa. Efectivamente. Este tiene la cesta luego aquí en el centro, que pueden levantar la tablita que hay aquí para meter cosas en la cestilla. Muy bien. Pizarra de Patria Danina. Esta es la pizarra de Patria Danina. Bueno. Sí. La verdad que hay un montón de cosas. Yo cuando llegamos al final, terminamos. Que no queremos aburrir al personal tampoco. Otro día haremos una oferta, ¿no? La semana que viene. De muebles, sí. De muebles, sí. Así que, bueno, pues listo, ¿no? Pues nos despedimos aquí. Vale. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.